¡Buenas noches! También en público para darle mi enhorabuena en nombre de todos, en nombre mío, en nombre de todo el mundo porque, bueno, más allá del título de ayer, pues todo lo que hace Rafa creo que es una maravilla y para nosotros sigue siendo un grandísimo ejemplo. Rafa, la enhorabuena de Iniesta, casi nada, ¿eh? Buenas, Andrés, nada. Mil gracias. Ya sabes que os estaremos siguiendo desde, bueno, desde España y también desde Wimbledon dentro de un poquito y a ver si todo va muy bien por ahí. Muchas gracias y gracias por el mensaje de ayer. Gracias. ¿Qué supone Rafa Nadal para la selección española, Andrés? Bueno, yo creo que más allá de para la selección española o para todos los españoles, creo que para el mundo del deporte, no solo del tenis, yo creo que es un referente, un referente en todos los sentidos y yo creo que para nosotros como españoles pues nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él. Rafa, ¿para ti qué supone Andrés Iniesta? Bueno, ya lo he dicho muchas veces porque últimamente con el tema de que se iba, de que se iba, me lo han preguntado mucho porque siempre lo he dicho, ¿no? Al final es un gran ejemplo de deportista, ya no hace falta decirlo porque ya todos sabemos lo que es, lo que ha sido para todos y bueno, yo siempre me centro un poquito más en el factor humano, ¿no? Al final todo lo que ha triunfado dentro del campo lo he hecho desde una manera humilde, desde una manera sensata y con naturalidad y normalidad, ¿no? O sea que es un ejemplo para todos, ¿no? Para los jóvenes especialmente, pero para todos nosotros también, para toda la sociedad. O sea que realmente es de esas personas que duele no poderle ver cada fin de semana como lo hemos visto durante tantos años, pero como dije aquel día, ¿no? Creo que ha llegado el momento de que tome la decisión, que él se sienta más cómodo y realmente eso lo único que puedo hacer es desearle lo mejor y darle las gracias por todo lo que ha hecho y lo que ha representado para todos nosotros. Gracias.